Y viene la policía amigos, todo salió un poquito mal. ¿Me apago? Sí. Bueno amigos, pues ya venimos de manejar, de grabar unas tomitas en carretera. Ahorita faltan grabar otras tomitas en estacionamiento para poder exigirle un poquito más al coche. Pero les voy platicando un poquito que es todo lo que trae. Para empezar podemos ver que el cockpit es chita, el cockpit completamente. Aquí podemos ver todo. El tipo de manejo, traemos las paletitas de cambios, tenemos todos los controles al volante. Entonces ya no es necesario para nada que tú cuando vas manejando voltees a ver otro lado. Ni siquiera tienes que voltear a ver el teléfono porque esto ya trae, en mi caso, Apple CarPlay. Pero no necesitas conectarlo a un cable USB como lo haces con todos los coches que regularmente comprarías. Pero, pues estás comprando un coche premium. Entonces está impresionante esta situación. Ahora, la palanquita. Ya no trae la palanca que traía BMW antes. Esta que pues tú manobrabas aquí completamente. Aquí lo que haces es simplemente nada más este switchecito que tenemos aquí. Ya lo haces para arriba y estás en parking. Lo haces para abajo, estás en drive. Y lo haces para arriba. Es la reversa, la neutral. Y para ponerlo en parking solamente le tienes que picar a este botoncito que tengo aquí. Si quieres mover algo aquí en la consola, pues le ibas manejando. Nada más este joystick lo utilizas a toda madre. Vas picando. Y aquí es donde podemos escoger los modos de manejo. Está el Sport que ahorita lo vamos a utilizar y le vamos a sacar provecho. Que es lo más deportivo y es lo más divertido. Lo que te venía platicando hace rato. Que el Sport está fenomenal. Lo divertido de estos coches que todavía son híbridos y enculables como te decía. Que le puedes sacar el máximo provecho a la gasolina. Estar escuchando el motor. Impresionante. También tenemos el modelo Hybrid. Que pues aquí vas manejando en normal. Es el que traemos ahorita. Vas cargando batería mientras frenas, mientras aceleras. Y pues tenemos el modo eléctrico. Nada más ahorita ya nos sacamos la batería. Es lo que te comentaba. Que es importante de esta transición de coches. Por esto, este tipo de coches, los híbridos enchufables, están teniendo buena aceptación. Y pues vamos a contestar esta llamadita. Hello. ¿Qué onda, amigo? Oye. ¿Qué onda? Te río que va a haber mucha gente en el coliseo porque parece que hay un festival de la paella, güey. Oh, shit. Digo, si quieres nos vamos la vuelta, pero creo que sí puede más bien estar lleno. Sí, pues nos vamos ahorita. ¿Alto sano? Perdón, en el... ¿El puente? ¿No quieres hacer algo con el puente, nena? Ah, pues sí, si quieres le damos para el tozano. Ok. Vamos, pues. Te seguimos. Eso. Ahí sí. Siento que traigo un vidrio abajo. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, pues ahorita vamos a ver si podemos hacer las pruebas estas que quiero, que quiero hacer. Porque la verdad es que manejar este coche es impresionante. Y es más, ahorita creo que tenemos chance, vamos a ponerle en el modo Sport. Y si vemos, cambia nuestra pantallita. Tenemos el Sport, que es el que dice máxima potencia de propulsión al motor eléctrico y de combustión con reglaje dinámico en el vehículo. Este es el Extra Boost, el que tenemos, donde usas los dos. Pero ya nos acabamos la pila. Entonces, tenemos que usar el Sport, que es el reglaje dinámico, que es lo que viene siendo una sobremarcha. Y uh, uh, uh. Vamos, ahorita en esta rectita alcanzamos 110 kilómetros por hora. Nada más. Está increíble. Está impresionante. Es potente. Se siente seguro. Y mi compañera Alex nos está abriendo camino precisamente para poder meterle un poquitito más. 130, 140 en una subida. Todavía tenemos parque. Se ve que alcanzamos a frenar bien. Por ahí hay carritos. Vamos a meter freno. Ay, aquí debería haber puesto el híbrido para recargar la batería. Pero, güey, está increíble este pinche coche. Es una mamada. Entonces, güey, es el coche perfecto porque es para señor. Lo pueden usar los chaburrucos. Incluso gente de nuestra edad, veintitantos, treinta años, lo pueden disfrutar bastante. La dirección es impresionante. Donde quieres poner el carro, lo pones. Donde piensas, donde dices, aquí van mis manos, aquí pongo los ojos. Ahora sí, donde pongo la vista, donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Cómo era? Así es. Entonces, no, güey, está increíble. Pinche carro es el de mis sueños. Bueno, no es el de mis sueños, pero creo que lo pudiera poner como uno de mis sueños. Está fenomenal. Está precioso. Está, güey. ¿Qué te digo? Mira, ahí va un Porsche. Ah, no, es un Eclipse. Casi. Casi. Iba a hacerle el saludo de amigos carrazos, pero no se lo merece. No, no entra en la categoría. No entra en la categoría. Y, pues, para traerlo en la ciudad está bien. La altura, que yo le veo, está bastante bien. Lo que más me gusta también son estos interiores increíbles, que no es rojo. Es como un color caoba. Y el negro, la pantalla está impresionante. Traemos, en este carro, en este año, traemos la firma Harman Kardon en sonido. En el 2024, en el 2023, trae a Buffon Offsen, otra marca diferente. Pero en lo personal, a mí más que Bose, más que Bose, como le llames, en otra versión. A mí me gusta más el Harman Kardon. Es más fidelidad, trae buen bajeo, trae mucha claridad en el sonido. Entonces, Harman Kardon es una firma preciosa. Este coche trae también un motor twin turbo. No es biturbo, es twin turbo, de cuatro cilindros. Y, pues, así solito, solito, con todo. O sea, el puro motor te puede entregar hasta 300 cuacos. 300 pinches caballotes de fuerza. Ya cuando le metes este modo, el que ya no podemos... Ay, mira, ya tenemos un kilómetro de pila. Entonces, vamos a seguir ahorrando ahorita pila. Aquí, pues, te va diciendo cómo vas metiendo la carga. La verdad, está muy fácil de entender el sistema de infoentretenimiento. También aquí le mueve, está facilísimo. Aquí puedes ver tu música, puedes ver el mapa, puedes ver el teléfono, puedes ver todo, todo. El Apple CarPlay, como te decía, que ya no necesitas conectarlo. Ya es este puro AirPlay, la nueva tecnología de Apple. Y, pues, que también los coches ya lo integran, pero buenísimo. Entonces, vamos ahorita a ver otras... Vamos a ver ahorita otras tomas. Y ahorita seguimos, vamos a cortar tantito. Ah, lo que sí me encargó un chingo el dueño del carro, porque es prestado, obviamente, no es mío. Es que hiciera mención y dijera esto, porque dice que no es posible que te compres un pinche carro de un millón y medio de pesos, híbrido, enchufable, toda la tecnología de punta que puedas pedir en un carro, frenos chingones, sport, turbo, lo que quieras meterle, y no le hayan metido lo que viene siendo el centro de carga. Este donde nada más pones el teléfono y por atrás se va cargando. No, el señor tuvo que comprarse esta chingadera, es este accesorio, este que estamos viendo aquí. Aquí pones tu teléfono de espalditas y se empieza a cargar. Entonces, ¿qué onda BMW? Le fallaron ahí. Esa madre cuesta 20 dólares a lo mucho, o sea, ¿por qué no se lo pusieron? Esa madre cuesta 20 dólares a lo mucho, o sea, ¿por qué no se lo pusieron? Alfa, mis amigos. Pues aquí estoy con Alfa, vamos a hacer ya la última prueba, el cinturón, por favor. Claro que sí. Vamos a ir ya a lo último, que es exigirle a este coche al máximo. Ya lo tenemos en el modo Sport Extra Boost, que es el que vamos a utilizar. Y vamos a proceder a apagar el control de tracción, vamos a apagar todas las ayudas para poder sacarle el máximo. Y creo que esta es la parte que más me emociona el día, no me querían dejar hacerla, pero que va, vamos a darle. Con su puta madre esto. Sin manos. Esto es lo más divertido de estos pinches coches, meterles, exigirles. Y listo, papá. ¿Cómo el carro lo vas a poner donde tú decidas? Ya nos van a multar. Sí, aquí, no, deja que Alex no se meta, aquí y nosotros. Y viene la policía, amigos, todo salió un poquito mal. ¿Me apago? Sí. Buenas noches, oficial. Estamos probando aquí el carrito. Pero este no es quito de carrera. No, ya sé que no, pero aquí ya han probado unos amigos. No, es que... Déjame quitarme las cámaras. Ah, pues como vieron mis amigos, ahí tuvimos un problemita, un percance con los señores justicias. Pues resulta que ahí ya hemos ido, ya han manejado este coche precisamente en ese estacionamiento y nos dijeron que no podíamos estar grabando ahí. Y sí, justamente porque había un evento privado, entonces pues puse en riesgo, fue responsable de mi parte, puse en riesgo gente, puse en riesgo coches, pero pues tenían que ver esta emoción de darle, de darle candela al cochecito. Pero, pues bueno, tuve que aplicarla, soy youtuber, tengo más de 106 mil suscriptores y pues no me creían, me dicen, ¿a poco tiene canal de YouTube? Pues apagamos las cámaras y todo para no incomodar a los señores de justicia. Pero sí, tuvimos que enseñarle el canal, tuvimos que pues decirles cuál es nuestro trabajo, qué estamos haciendo y demás. Y bueno, pues ya nos dijeron que nada más nos fuéramos con cuidado y que para la otra, si queremos hacer cosas de este tipo, me dijeron, a mí no me importa si tú te das en la madre, eso a nosotros no nos importa. Aquí tienes que pedir permiso a las instalaciones de la feria, que estamos en la ciudad de Torreón, tienes que pedir permiso a las instalaciones para que puedas hacer estas pruebas, para que puedas hacer estas cosas y pues al final de cuentas tú te hagas responsable de si te pasa algo o no te pasa algo. A ellos les vale madre, totalmente de acuerdo. Y pues bueno, así estuvo mis queridos amigos. Y pues creo que ya es momento de despedir este video con unas epiconas, últimas epiconas que vamos a grabar hoy. Y pues nada, nada más quiero darle gracias a la gente que hizo posible este video. Carlos Federico, que me prestó su BMW. Alfredo Sandoval, que es el dronero lagunero, el que se encargó de las tomas de dron. Y Alex Hicher, que se encargó de las tomas épicas, se encargó prácticamente, se va a encargar prácticamente de mucha edición. Le vamos a ayudar en lo que podamos. Y Alex fue la directora, la organizadora y este proyecto, este video se hizo gracias a estas personas. Entonces ahora sí, yo soy Darius, por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros. Hasta la próxima. ¡Vámonos perros! ¡Vámonos perros!